No detectamos super, no autoestima Vaya, entre los 10 mejores, bien hecho Super destruido Eh... ¿Era ese hijito el otro? El gas está avanzando Soldado enemigo acercándose En movimiento Chau chau, este botón está aquí, guay Atención Ultra, recibimos informes de super, no autorizados en la zona Solo quedan 5, terminemos el trabajo Atención Subtinc Enemigo entrando en el área. Enemigo, 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 enemigo. Enemigo, enemigo.